Esta semana en CD-RAS os contamos la remontada que está llevando a cabo el sector de la automoción. El mes de julio, entre tanto número rojo, nos deja una subida en las ventas de coches. Seguro que el nuevo Countryman de Mini le da un empujón al mercado. Os mostramos la nueva actualización a la que el grupo BMW ha sometido al modelo. El Toyota RAV4 2020 entra por todo lo alto en nuestra pista de pruebas. Testamos para todos vosotros la versión híbrida que aterriza con un sistema de propulsión renovado, con los últimos sistemas en seguridad y con un mayor equipamiento. ¡Arrancamos!